Camioneros contra Alvear, tercera fecha del grupo y el camión ya clasificado, el Alve que tenía que mínimamente empatar, de lo contrario si perdía, dependía del resultado entre Astros y UAS Sociales empezaba ganando 1 a 0 con el gol de Tadeo Leyva, ganaba Alvear Camioneros que atacaba y que iba a llegar a la igualdad a través del gol del chino Panigo 1 a 1, insistía Camioneros el remate, goleador de Luquita Suárez y las cosas que estaban 2 a 1, lo daba vuelta el camión seguimos en el primer tiempo, saque rápido y la definición de Lucas Lucero 3 para Camioneros, 1 para Alvear, un Alvear que luego, claro, terminó festejando porque Astros le ganó a UAS Sociales y se clasificó como segundo de este grupo y ya en el segundo tiempo iba a ser Matías Miño quien marcara el cuarto tanto, ahí está la infracción, el penal y el número 9 que lo cambiaba por gol Mati Miño 4 para Camioneros, 4 para el equipo de Leo Barrios 1 para Alvear un Alvear que antes del final descontaría de esta manera a través de Diego Corbata 4-2 así se terminaría la historia victoria de Camioneros que terminó como líder del grupo y le ganó por 4-2 a Alvear Cierre de la primera ronda ya estaban clasificados lo lograron hacer con puntaje ideal sensaciones nada sensaciones, estamos muy cansados jugar en temporada es duro estamos aflojando todavía estamos buscando equipo sabemos que se vienen partidos más difíciles y nada, estamos poniendo hasta 1 dio la sensación de que en el primer tiempo más allá del gol de Alvear tomaron la iniciativa después en el complemento ya se retrocedieron un poco más defendieron bien la ventaja ¿cómo le gustó? sí, sí, primero nos costó entrar al partido como decir, se mediaron eso pero bueno después de pasar unos minutos nos fuimos aprobando y pudimos sacar ventaja festejo de gol con dedicatoria en la tribuna sí, estaban mi señora mi hijo mi hermano y mi puñado y mi sobrino la defensa del título viene bien por ahora sí no queremos nada así que muchas gracias gracias